Voy pa' allá, voy a buscar la mujer que me domina La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres, india blanca y morena Y con su voz y su color, hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva, aunque segunda tierra Yo llegaré y la besaré, aunque pele con cualquiera ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable de que esa boda La envidiera a tu familia Voy pa' allá, aunque haya candel Porque sé que tú me quieras Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Música 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 Ay que nadie me hable en contra de ella Que voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Que voy pa' allá Amigo mío, sí, la ven Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá Lá, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ojos que no ven, corazón que no siente, ojos que no ven, corazón que no siente, no le pare, no le demente, ay no le pare, no le demente. Y yo no he visto nada, ay yo si no se, a mi me cuentan, imagínese usted, a mi solo me cuentan, imagínese usted. Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es, el cuchillo, que lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es, el cuchillo, y lo sabe el amigo, primero que tú, lo sabe el primo, primero que tú, lo sabe el cuñado, primero que tú, lo sabe el pueblo, pero menos tú. Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es, el cuchillo, que lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es, el cuchillo. Y yo no hay aprendizaje, no es el cuerno, lo que molesta es, el cuchillo, que lo que molesta es, el cuchillo. y a por ti hasta llenaron un río que era un imbécil, un tonto desrollizando de ti que estaba encadenado y mal preso fue tus encantos hasta el fin te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró un borrador de amor con un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó junto a mí, yo soy el último en reír y ya ves que no me morí y ya ves que cuando te olvidé y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé creíste que después de Dios eras un plato aparte creíste que si me dejabas sería un disparate creíste que al irte de mí me iba a cortar las penas que yo me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza era un imbécil, un tonto que estaba encadenado y mal preso fue tus encantos hasta el fin te equivocaste te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró un borrador de amor con un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó junto a mí, yo soy el último en reír y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que pronto te olvidé porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró un borrador de amor con un volcán de compasión allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor te superó junto a mí, yo soy el último en reír y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que no me morí y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que pronto te olvidé y ya ves que pronto te olvidé por favor y ya ves que pronto te olvidé la queomusical.com Gracias por ver el video.